Tenemos desde el Congreso de la República la intentona de querer, de alguna manera, vulnerar la libertad de expresión. Ese es el panorama que vivimos en nuestro país, al menos en estos tiempos. Rodrigo Salazar, sí, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Rodrigo, ¿no han sido, al menos estos tres últimos meses, no han sido muy buenos para lo que es la labor de prensa, para los periodistas, para la libertad de prensa en general? No, sin duda. Incluso podría decir que es una cifra inédita de periodistas agredidos en los últimos tres meses. Tenemos periodistas que han sido hostigados, insultados, perseguidos, detenidos de manera arbitraria, golpeados, por parte de manifestantes, por parte de ciudadanos, por parte de policías, sobre todo de policías. Lo que evita que podamos hacer un trabajo, digamos, completo y profundo. Ahora, básicamente, estas agresiones, ¿de dónde han provenido? ¿De dónde han nacido? Si los podemos... Podemos ver una especie de estadística de los últimos tres meses, diciendo diciembre, enero y febrero, este trimestre. Un 60% de las agresiones provienen de la Policía Nacional, de agentes de la Policía Nacional. De repente, un 35%, 30% proviene de manifestantes y vándalos y personas que están por las calles haciendo desmanes. Y otro 10% o 5% provendrían de otros periodistas, de congresistas y de parte del Estado. Ahora, ¿qué hacer? El Consejo de la Prensa peruana siempre ahí vigilante y poniendo a la luz ámbar, siempre ahí intermitente. Pero, ¿se ha ido mejorando al menos para los próximos meses? ¿Se está entablando algunos diálogos, algunos acercamientos? A ver, la situación en el Perú es bien compleja en estos momentos, ¿no? Hay mucha reservación de cumplimientos y de alguna manera también de ánimos caldeados. Conforme bajan un poco las tensiones de las protestas, bajan también los atentados contra periodistas. Pero lo que vemos ahora, en marzo, es que suben las agresiones por parte del Congreso en forma legislativa. En esta última semana se han presentado dos proyectos de ley, cosa rara porque en el Congreso, digamos, de estos últimos 15, 18 meses no ha habido una ofensiva contra la libertad de expresión. Pero ahora lo que vemos es que hay dos proyectos de ley. Uno que obliga a la colegiatura de periodistas y otro que obliga, o que obligaría en todo caso, al sistema judicial a que el periodista que supuestamente difama, o porque supuestamente no que difame, tenga hasta cuatro años de cárcel, lo cual hace una tierra resistida. Dos propuestas similares en una sola semana, perdón, ya genera una preocupación, ¿no? Porque es decir, el Congreso contra qué está yendo, por qué busca de esta manera afectar la libertad de expresión y la libertad de información en la ciudadanía. Y nuestro trabajo como Consejo de la Prensa Peruana es estar alerta, digamos, de alguna manera también anunciar a nivel internacional lo que viene sucediendo, a la CIP, a la PIDH, a otros organismos. Y es decir, bueno, en el Perú hay una especie de, pues, arremetida contra el trabajo de la prensa y el trabajo de los periodistas. Efectivamente, pero hay que mencionar, hay que mencionar, pues, el voto, ¿no? ¿Quiénes apoyaron, apoyaron o están apoyando estas propuestas? ¿Son los partidos de derecha y los partidos de izquierda? O sea, allí no hay ideologías, ahí ambos grupos están jugando en pared. ¿De quién hablamos? Renovación Popular, un partido que ha sido investigado. Estamos hablando de Acción Popular, un partido que también ha sido investigado por el tema de los niños. Estamos hablando de Alianza para el Progreso, un partido que también ha sido investigado, incluido su líder fundador César Acuña, que imagino que a la prensa no le tendrá tanto cariño, ¿no? Con rubro incluido por allí, no contra él. Y por la izquierda, que tampoco nos querrán tanto, bloque magisterial y Perú libre. Reitero, derecha e izquierda tratando de arrinconar la libertad de prensa y de expresión. Sí, esto no es un tema de ideología, hay que dejarlo bien claro. Acá no es que la derecha quiera, la izquierda no quiera, es un tema de interés partidarios, o de cascarones partidarios, debo decir. Porque tenemos a la extrema derecha con Renovación Popular, a la extrema izquierda con Perú libre, que no quieren a la prensa libre, ¿verdad? Y en el medio tenemos un poco Acción Popular, que está justa a sus conveniencias, una especie de partido bisagra, y Acción Popular que tira para la derecha. Avanza País que tira para la derecha, bloque magisterial para la izquierda. Lo que hay en la Comisión de Educación y la Comisión de Justicia, que va a venir más adelante con esos proyectos de ley, es no queremos que la prensa nos investigue. No queremos que la prensa esté siguiendo los casos de corrupción. Por tanto, hay que censurarla. Entonces, derecha e izquierda no nos quieren. Lo que están buscando es evitar que haya investigaciones y, digamos, esos proyectos de ley generar una especie de autocensura. O sea, el periodista diga, yo mejor no investigo más porque no quiero irme prensa. Es la primera vez, podría decir, en unos cuatro o cinco años, que tenemos una más o menos cercana posibilidad de que se aprueben legislaciones como esta. ¿Por qué? Porque ambos lados investigados, los niños, por un lado, están buscando curar, y por otro lado, los extremos, izquierda y derecha, que no quieren simplemente que la prensa esté detrás de ellos como debe ser. Porque el trabajo de la prensa, como sabemos, puede fiscalizar e investigar el trabajo de los poderosos. Y eso no quiere... Para concluir, ¿qué hace? Vamos a seguir en alerta en todo esto, obviamente. Sí, bueno, lo que hay que hacer es seguir investigando. El trabajo de periodismo no es detenerse, no es amedrentarse, digamos, o sentir miedo de lo que puede venir. Más bien, hay que continuar con el trabajo de investigación. Y el Consejo de la Prensa Peruana va a defender ese derecho, defender esa prerrogativa que existe para poder fiscalizar a los poderosos. Iremos a la CDH, como ya hemos manifestado hoy día, por la mañana, hemos entregado un informe a la CDH para manifestar la preocupación que hay en el Perú de esta relación, digamos, entre prensa, pues, y gobierno y Congreso. Y vendrán más situaciones como esa, seguramente, y estaremos ahí para hacer el trabajo que corresponde. Efectivamente. Rodrigo, si me permite, vamos a poner para ustedes, pues, este comunicado que elabora el Consejo de la Prensa Peruana en torno a... El Consejo de la Prensa Peruana se op... Vamos. El Consejo de la Prensa Peruana se opone frontalmente al nuevo dictamen que elevaría la pena de cárcel por difamación aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso. Se trata de la segunda iniciativa presentada esta semana, además de la que busca la colegiatura obligatoria de periodistas, que restringiría el trabajo periodístico y la libertad de información de la ciudadanía. Ambas iniciativas constituyen señales de la tendencia autoritaria y antidemocrática del Congreso. Esta organización demanda el archivo inmediato de los dos proyectos. La norma actual, anacrónica, a juzgar por la tendencia regional a despenalizar los delitos contra el honor, establece entre uno y tres años de cárcel para el querellado. El nuevo dictamen elevaría la pena hasta cuatro años, lo que implicaría prisión efectiva. Si el periodismo está reñido con el daño a reputaciones y honras, limitar la fiscalización y el rendimiento de cuentas de las autoridades no es la solución. Leyes como estas sirven para que aquellos investigados, usualmente por corrupción, instrumentalicen la justicia y restringan el derecho de la ciudadanía a informarse de acontecimientos de interés público. El Consejo de la Prensa Peruana eleva su voz de protesta y alerta que el voto conjunto de bancadas de derecha e izquierda, Renovación Popular, Acción Popular, APP, Bloque Magisterial y Perú Libre, puede llevar a la aprobación de dos propuestas que servirían a la impunidad. Un pronunciamiento del Consejo de la Prensa Peruana. Rodrigo Salazar Sirveman, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. En todo caso, tus últimas palabras. No vamos a seguir, obviamente, en alerta ante todo esto. Sí, de todas maneras. Y seguramente vendrán más iniciativas en Congreso. Ya tenemos registro de una que viene la semana siguiente. Y habrá que estar atentos a lo que nos puedan hacer a periodistas y a la ciudadanía en general para evitar que estemos informados como corresponde. Muchísimas gracias, Rodrigo Salazar, por estar con nosotros.